Ya regresamos en este segundo bloque con la licenciada Sandy Cuevas, estamos hablando de la adolescencia, cómo lograrla, hacer una adolescencia plena, disfrutable, que no se sufra ni siquiera para los padres, que gocen a sus adolescentes en casa y que los adolescentes disfruten este despertar hormonal, esta pulsión de vida que explota en todo momento y lo transmiten por cada poco de su piel y pues es algo muy hermoso poder ver al adolescente cuando está integrado en sí, cuando está verdaderamente disfrutando su propio ser. Vamos a platicar un poco más de las cuatro etapas, los cuatro aspectos que platicabas en el segmento anterior, el conocimiento intelectual, pero que me lo enumerabas así, ¿qué te parece si entramos primero en la espiritualidad, el conocimiento de sí mismo? Así es, es muy importante porque es algo que los adolescentes creen muy lejos, no se entienden ellos mismos, no les gusta lo que ven en el espejo, no les gustan las reacciones que tienen con los demás, pero lo ocupan como una herramienta fundamental para su vida porque así han aprendido a vivir, ¿no? Y entonces hay que entrar en esta parte, yo les digo, lo que tú alcanzas a ver en el espejo y lo que alcanzas a tocar no eres tú, ¿no? Es como el reflejo en el espejo, tú no puedes ver tus ojos porque eres tú, si pudieras ver tus ojos no serías tú, tienes que entrar en un instrumento aparte, ¿no? Entonces yo les digo, esto que tú sientes y lo que ves en el espejo no eres tú, eres más allá, eres una lucecita que entró a habitar en ese cuerpo y que ha ido creciendo y esa luz es intocable. Y entonces cuando ellos van empezando esta parte de realmente conocerse, hacemos muchos ejercicios de mirarse al espejo, de dar las fotos cuando eran pequeñitos para que ellos vayan recordando lo que eran en esencia. Es de verdad a veces triste cuando te dicen es que yo de chiquito era muy feliz, era muy juguetón y hoy me volví hipócrita, me volví alejado, me volví cerrado. Triste, inseguro. Triste, ¿no? Pero cuando los haces recordar lo que en esencia eran y vas despertando la duda de, ¿qué pasó? ¿Por qué dejé de ser así? Entonces es cuando, wow, vas viendo ese brillito y te van preguntando y van acercándose y van viendo y demás. Entonces esta parte espiritual que es el conocimiento de ellos mismos, de saber que no fueron un error en la vida, que así como llegaron al planeta son completamente exitosos, son valiosos, son grandes como son, ¿no? Pero en el caminito les han hecho creer que les hacía falta algo para ser mejores hijos, para ser mejores alumnos, para ser mejores hermanos, ¿no? Y esta parte donde él se va descubriendo pleno, ¿no? Ah, es verdad, si antes era, hoy lo puedo recuperar. Y solo es cuestión de darles técnicas para que vayan recuperando. Sus células tienen memoria, ¿no? Su mente tiene memoria. Entonces pueden ir recuperando esta parte donde se empiecen a sentir contentos con lo que realmente son y puedan despertar cada día. Los ambientes en los que viven nuestros adolescentes de todos los niveles económicos son sufribles para ellos, ¿no? Desde las carencias económicas hasta las opulencias son solos. Normalmente viven su adolescencia en la soledad y entonces se acercan a todo lo que tengan a la mano. Y bueno, la viven en soledad, se apartan un poco, se retraen de la familia de papá y de mamá, de los hermanos, de las figuras de autoridad, porque están en esa búsqueda, en ese encuentro de quién soy yo, que ya no soy un niño, pero tampoco todavía soy un hombre ni soy un joven. Estoy en esa etapa que estoy adoleciendo de este cambio, de esta transformación de mi cuerpo, ¿no? El crecimiento de vello en el rostro, axilas, vello púbico, la transformación de los senos, todo el cuerpo de las chicas, ¿no? La voz, entonces de momento se le dan los granitos en la cara, muchas transformaciones que llegan a borbotones. Hay un gran cambio. Entonces es ahí donde entra este otro aspecto que es el convivir social, que ellos se sienten bien con sus semejantes. Así es. Y van haciendo todo lo que sea posible para un grupo los acepte. Sí. Para no sentirse rechazados, para tener una compañía, cual es que la compañía que fuera, ¿no? Y entonces van dejando esta parte de búsqueda hacia lo grande y se conforman con lo que tienen a la mano, ¿no? Entonces ahí es donde entra esta otra parte, creatividad. Ok, tu ambiente es esto. Y hay cosas que tú no puedes cambiar, porque no las puedes cambiar. Que es en el convivir social, ¿no? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo está mi entorno social? Tu realidad de tus papás, si están contigo o no están, ahí no puedes hacer nada. Que si el papá te abandonó, que si la mamá no está, que infinidad de situaciones sociales, no las puedes cambiar tú porque no está en tus manos. Pero puedes cambiar la actitud que tomas sobre esa circunstancia. Y tu actitud no va a depender absolutamente de nadie más que de ti mismo como adolescente, como persona, ¿no? Y entonces cuando tú te sabes rico en todos estos talentos para poder hacer, empiezas a crear, empiezas a hacer, ¿no? Y ahí viene una parte muy importante que tenemos que desarrollar todos los hábitos que tenemos en compañía de los adolescentes, la creatividad. Creatividad. Ok, esos son los tres elementos que tengo, ¿qué hago con esto? Porque lo otro que yo quisiera tener no lo tengo y nadie me lo va a venir a regalar, ¿no? Entonces, ok, tu realidad es esta, de tus talentos que tú tienes, ¿cómo puedes enfrentar? Para que esa realidad ante ti sea diferente. Ahora, ¿cómo pueden descubrir los adolescentes esos talentos que tienen? Porque dicen, bueno, pues, ¿qué talentos tengo? ¿Cómo los descubro? ¿Cómo me doy cuenta para que soy bueno? Experimentando, experimentando. Mira, las escuelas tenemos que dar una apertura. Ok, estamos regidas por un sistema educativo, estamos regidas por autoridades y demás, pero en esa regla que nos imponen, el profesor tiene que ser creativo en la clase, ¿no? No nada más llegues y pongan a dictar y a copiar y a resolver el libro y demás, ¿no? Estas intervenciones por equipo y este es un material que tenemos, ya leímos esto, ¿cómo lo vamos a representar? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces un chico se da cuenta, ¡guau! No necesito grandes cosas, ni grandes artículos, ni elementos para poder hacer algo, ¿no? Hoy precisamente en la mañana un chico de primera secundaria con una hoja de cartón hizo un dibujito como si fuera de estos muñequitos que van ensamblando, ¿no? Pero lo hizo en tercera dimensión, lo dobló y todo, y andaba presumiendo en todos los grupos lo que había logrado hacer con una hoja de papel, ¿no? Y entonces tú dices, hay maestros que están dando la clase y los chicos por abajo están con el celular o con X o con eso, y ocupa esa creatividad que tienen, ¿no? Son bien creativos para hacer acordeones, para saltarse la clase, para la excusa porque no trajeron la tarea, ¿no? Tienen creatividad y eso es innegable, solo hay que irla orientando para que todo lo que creen sea a su propio beneficio, ¿no? Y no en este beneficio aparente de, ah, engañé al profe, ah, engañé a mi papá, engañé a mi mamá, ¿no? Sino que con todos mis talentos puedo ir resolviendo mis asuntos y sintiéndome mejor. Entonces, los adultos, como no nos hicieron creativos, no podemos hacer adolescentes creativos. Entonces, como decíamos hace ratito, cuando tú como adulto trabajas a tu adolescente y descubres los talentos que ahora como adulto habías olvidado también, entonces eres capaz de poder guiar al adolescente que está contigo, ¿no? Y entonces ahí entran los talleres estos de sana tu vida, de vuela, de yo puedo, yo quiero, yo decido, y demás porque tienes que ir a la comunidad con la que estás, conveniéndoles y haciéndoles saber que de verdad cuentan con el talento necesario para salir adelante en cualquier situación, en cualquier situación. Ahora, por favor, danos algunas sugerencias a todos los padres de familia que nos están escuchando, viendo a todos los profesores, a todas las figuras de autoridad que tienen a su cargo adolescentes, pues también que volteen a mirarse a sí mismos y qué es lo que están ofreciéndole al adolescente. Cómo invitarlos también a que crezca y desarrolle el profesor su propia creatividad y estas formas ortodoxas, pues que ya están caducas, ya no funcionan con los chicos de hoy. ¿Qué les recomiendas hacer a estos profesores que son de momento muy estrictos, que se desesperan, es que no me escuchen, es que no me hacen caso, es que cómo le hago? ¿Qué sugerencias les das? Mira, para los profesores es más sencillo porque los tienes un ratito, ¿no? Entonces yo les digo hace ratito que lo que tienes, primero piensa como profesor, y cuáles son los profesores que no te dejaron un buen sabor de boca, ¿no? Porque eso es, tuviste dos o tres, ¿no? Sí. Y recuerda a los maestros que te hicieron la vida súper alegría, porque también los tuviste. Y entonces, bueno, va agarrando de esa historia que tú tuviste como académico lo que más te gustó, y entonces ahora tienes más elementos porque tienes más edad, porque estamos en otra época que puedes usar muchos más instrumentos para que ellos puedan llegar a hacerlo, ¿no? Ahorita ellos tienen una adicción tremenda por los celulares y las tablets. ¡Ocúpalas! Hay editoriales fantásticas que ya metieron los hologramas, estos donde los lees con los celulares y te llevan a la vida virtual de un museo, a algún experimento virtual y demás. Entonces, y los chavos, bueno, tienen una capacidad extraordinaria y habilidad para estas cosas. Utilízalas. Recomienda mucho, y tú lee mucho, todos estos libros que están para desarrollo humano, para adolescentes. Hay un libro muy interesante que son las seis decisiones más importantes de un adolescente. Tú como adulto ponte a leerlo, ¿no? Y los chicos también dáselos a leer. Todos estos del diario de Greg también es para... Bueno, los chicos se me lezan y van a leer el uno, el dos, el tres, el tres, el tres, el tres. Sí, claro, ¿no? Entonces, la lectura es un instrumento fenomenal. Y si como maestro nos tienes un rayito, pues te echan a dar también tu creatividad. Sé empático con la vida de adolescente que tú llevaste, y entonces, desde ahí puedes... Y también invitar a los profesores a que se den cuenta si su táctica, su técnica que están empleando los adolescentes, los padres de familia, realmente están dando resultados positivos, lo que están esperando o no. Porque si siguen haciendo y repitiendo lo mismo, pues van a seguir obteniendo el mismo adolescente rebelde. ¿Qué sugerencias les darías? ¿Cómo poder ser una autoridad con límites firmes? Pero también que los adolescentes los respeten como autoridad, les confíen, se acerquen, se pongan suavecitos y controlan. Mira, en el trabajo en el aula, en el aula, yo les recomiendo mucho ir haciendo un diagnóstico donde tú veas las características semejantes que tienen cada grupito de tus chicos. Y entonces hacer el equipo de los que aprenden haciendo, ¿no? Hacer el equipo de los chicos que aprenden así como más leyendo, como más tranquilitos. De estos chicos que están catalogados como hiperactivos, hace un equipo y entonces está ahí preparada una actividad para que no se aburran en clase. Y entonces tú no puedes seguir manejando esa clase que llegabas, dabas la cátedra y sabías que todos estaban tomando el apunte o copiaban los 20 reuniones que ponías en el pizarrón. O sea, eso ya no funciona. Ahora es entre pares, entre ellos mismos y ellos se van dando cuenta perfecto de él es más hábil con matemáticas, me acerco a él. Él es más hábil en clínica, me acerco a él. Él es más hábil en historia, me acerco a él. Entonces los profes tenemos que ser realmente muy visuales, ¿no? Y muy sensibles a los chavos con los que estamos trabajando. Entonces ahí es una herramienta fenomenal el trabajo en equipo donde cada uno de ellos se vaya apoyando, se vaya sabiendo útil y que reconozca que también va a tener áreas de oportunidad donde otra persona puede llegar a habilitarte eso que tú no sabías que tenías, ¿no? Pero entre ellos es mucho más agradable a que sientan que la autoridad viene y les dice cómo hacerlos y porque así lo dicen.